Damas y caballeros, bienvenidos a la rumba A la rumba Si no bailas con tu abuela, tu mamá te va a pegar Los vecinos están bailando, la polis no va a llegar Cuidado con la tía que se va a vomitar No los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear Cuadirumba, 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 cuadirumba Las que trabajan, las chapeadoras, pa' las mamitas, a las chimbitas, la vecinita Dios te bendiga, la madurita y las abuelitas Cuadirumba, 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 cuadirumba Ahora los hombres, con pantalones, los sugar daddies, los baby daddies, los huevones, los callejeros, marihuaneros, a los solteros Los que no vinieron, a los suqueros, a mi parcero, y a los abuelos Cuadirumba, 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 cuadirumba Cuadirumba, 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 cuadirumba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!